Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estamos en la sala? ¿Cómo están viendo a las mujeres en esta noche? ¡Buenos de las mujeres! ¿Cómo están viendo a las mujeres en esta noche? Y así iniciamos y que se haya hasta el final. ¡Buenito viaje, ¿sí sí sí? ¡Buenos de las mujeres! 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 Música Música No me importa si es lo último que hagan Te voy a enfrentar Esta derrida timonito que se ríe en el main Te vas a arrepentir y hablarás por mí Te voy a olvidar Te voy a olvidar Lo que voy a sanar es ahora que olvidar mis cicatrices Y te lo voy a olvidar No me importa si es lo último que acá Te voy a arrancar Sabes lo último rincón que está en mi alma Y te vas a arrepentir Y hablarás por mí ¿Por qué? Te voy a arrepentir tu voz ¡Eso, eso! No, madre, hermano, me dije que ya te estaba a decir Y no veamos de nuevo aquí no se va a decir Que no sé que sí, que no sé que no es que no Que no sé que tu marido no te quiere, vamos, no Quiero disfrutar la vida Sin llegar a todos los extremos Sin perder la bebida Para cada quien pasea su amor Que no te quiero, que alegría Me gusta cantarte al pueblo, me he dejado feliz ya Dicen que la vida es gorda, regreso sea verdad Para que llegue a ser un santo, pero si se deja en el mar Para quien vive como puede, para quien busca su verdad De Dios quien te da la vida, quien te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo, el mejor baja el de mar El mejor no es, al cielo para, si creas, al cielo, con un abrazo La raza para bien tomar, con el corazón Me gusta cantar en el pueblo, me he dejado felicidad Dicen que la vida es gorda, regreso sea verdad Para que llegue a ser un santo, pero si se deja en el mar Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad De Dios quien te da la vida, quien te la vuelve a quitar El mejor no es, al cielo, con un abrazo